¿Sabéis esas personas que parecen muy entendidas, que dicen, dame un 2012? ¿Así? Sin importar la zona, la marca, el tipo de vino. Escuchad, la añada es importante, pero no es totalmente definitoria. El terroir, quién lo hace, cuánto tiempo lleva envejeciendo, eso sí que marca la personalidad del vino. Pensad que el factor añada quiere decir las lluvias que han acariciado, esos racimos, cómo el aire ha movido esas hojas, las temperaturas activas, por eso que no hay dos añadas iguales, es imposible que haga sol que llueva los mismos días. Pensad que nunca hay añadas malas, sino añadas difíciles que los renólogos tienen que esforzarse más, hasta a veces se puede hacer cupajes por añadas. Aquí en Rioja la 2010 fue excelente y la 2012 hace muy buena, pero recordad que la mejor de las añadas está aún por llegar.